Viajeros sean bienvenidos a un nuevo video desde el Merito Aguascalientes Seguramente andas buscando donde ir a desayunar en domingo Se me antoja una muy buena birria Amigos así es, andas buscando donde desayunar en domingo Rica birriacoa, rico menudo y taquitos Bueno miren, estamos aquí en Boulevard Juan Pablo II 1070 en la Marieta Canteras Hola buenos días, bienvenidos sean ustedes Los quiero invitar aquí a la Marieta de Canteras a que vengan a probar nuestro menudo Tenemos barbacoa de borrego, tenemos birriacoa, barbacoa de res Exquisita, directamente del hoyo, penca de maguey A que prueben, aquí tenemos desde temprano a partir de las 9 de la mañana Con gusto los esperamos, yo me llamo Rafael Aquí los esperamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana Próximamente también los sábados Que prueben nuestra barbacoa, nuestro menudo, birriacoa y barbacoa de borrego Aquí los esperamos Ahí vemos pues llegaron los alimentos, vean este manjar Para los que andamos buscando curar esa crudita O los que traemos el antojo Ya saben que en Aguascalientes el antojito de los domingos de birria Es muy muy presente Bueno, pues aquí en la Marieta van a encontrar 3 manjares Que fue fácil Menudo, birria y los doraditos Entonces bueno, yo pedí los 3 para sacrificarme y mostrarles a ustedes estos manjares Vamos a empezar con el menudo que se ve buenísimo Amigos el menudo está de verdad delicioso No estoy exagerando, tienen que venir a probarlo Recuerden que los domingos 3 manjares los están esperando Menudo, birria y tacos doraditos, planchitas, delicioso Bienvenidos a la Marieta Estamos en Marieta Canteros Tenemos una carta amplia de bebidas Que me llamamos tequila, mezcal, whisky O sea, hay una carta amplia Pues lo que pasa es que va a ser muy tradicional Aquí en Marieta son los cantaritos Me llamamos diferentes estilos Está frutos rojos, coyacano, tropical Piñagave, vampiro Y los más recomendables es piñagave, tropical Frutos rojos, claro El clásico estilo Marieta puede ser de tequila o de mezcal Desde las 9 de la mañana está al servicio público los domingos Hasta las 2 de la mañana Amigos y bueno, siempre en la Marieta hay promociones En la compra de tu menudo y de tu birria Cualquiera de los dos menudo o birria Te incluyen un tequilita Pero si no traes muchas ganas de tequilita Porque ayer ya le entraste mucho Mira, hazle como yo Puedes pedir cafecito Ya te incluye tu cafecito Si pides tu birria o tu menudo Bien, bien rico Pues para empezar A lo mejor la vas a terminar reconectando Seguramente que sí Provechito Amigos, la birria coa está deliciosísima De verdad que está bien, bien rico Todas las dos cosas que he probado Súper rico, de verdad Y no les estoy engañando Vengan a probarla Porque está bien rico Seguro van a pedir el plato grande Y luego el más grande Porque está delicioso Provechito Amigos, de verdad Este taco riquísimo Son las planchitas Los tacos doraditos Para cerrar todo esto que estoy comiendo Está delicioso Ven a probarlo Son tres cosas que vas a poder encontrar por acá La birria El menudo Y estos tacos doraditos Planchaditos O la birria coa Como le quieras llamar Pero delicioso Provechito Amigos, espero que les haya gustado este video De verdad les ayudamos Súper, súper rico Muchas gracias a la Marieta Por la invitación Ya tienen un lugar nuevo Para venir a desayunar Bien, bien rico Los domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Desde las 9 de la mañana Hay mixología Ya saben Si quieren acompañarlos Si quieren reconectarlos Si andan cruditos Aquí pueden venir a recuperarse Comer bien rico Desayunar bien rico Vengan con su familia Que les va a gustar un montón En Boulevard Juan Pablo II 1070 En Canteras de Santa Imelda Aquí está este lugar Ven a desayunar bien, bien rico Si este video te gustó Te informó Y te sirvió Bueno, pues ayúdame Compartiéndolo con otros comelones Bien, bien rico Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!